Los Tigres del Licey escribieron otra historia en su libro de éxitos en la Liga Dominicana del Béisbol al dejar en el terreno en la décima entrada a Estrellas Orientales con marcador dos carreras por una en el quinto juego de la serie final para culminar una campaña en la cual lucieron dominantes de principio a fin. Mel Rojas Jr. fue el responsable de producir las dos carreras del partido incluyendo la que definió el partido en el décimo episodio a favor del equipo azul con sencillo. Rojas remolcó la primera carrera del partido con indiscutible que trajo a la goma a Jorge Alfaro en la tercera entrada y fue puesto out en segunda buscando la base extra. Jaymer Candelario se puso la capa de superhéroe por las estrellas con cuadrangular dramático en la carrera. En la décima entrada Ronnie Mauricio comenzó con imparable. Jorge Alfaro recibió boleto. Ramón Hernández falló con elevado a la primera base. Luego Mel Rojas Jr. decidió el encuentro con el sencillo al jardín derecho anotando Ronnie Mauricio. Con el título 23 obtenido anoche, los Tigres se convierten en el equipo más ganador de la pelota dominicana, rompiendo el empate que tenían con Águilas Ibaeñas a 22. El colombiano Jorge Alfaro fue seleccionado como jugador más valioso de la serie final. Luego de conectar dos honrones con cuatro remolcadas y un elevado promedio de bateo de 4-21. Los Tigres coronaron una temporada exitosa de principio a fin. Fueron los monarcas de la serie regular con foja de 34 y 16. Dominaron el round robin con 10 y 6. Ganaron todas las etapas del torneo ganando la serie particular a todos los equipos. Se llevaron las distinciones de jugador más valioso, el mejor dirigente, el lanzador del año, gerente del año y caballero del año. Los Tigres del Licei no ganaban una corona desde la temporada 2016-2017. Por los Tigres inició lanzando el partido Alemão Hernández, quien en su primera salida en Lidon le lanzó siete entradas en blanco a las estrellas de cuatro ponches y ayer volvió a hacer lo mismo. Lanzó cinco en blanco de tres ponches. Por las estrellas orientales inició Andy Otero, quien lanzó tres entradas y un tercio de seis hits, una carrera y ponchó a un oponente. También otorgó un boleto. Lo que está pasando aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del Licei han ganado el campeonato. La victoria le da el derecho de representar a la República Dominicana en la América del Caribe y en su corona número 23, Mel Rojas Jr. A la hora buena con el todo el hit que empujó a Ronnie Mauricio, que estaba en segunda, dándole el triunfo. Dos carreras por una a los Tigres del Licei. Repetimos sobre las estrellas orientales, dándole el triunfo y el campeonato de esta temporada 2022. Vamos a ver qué podemos captar en este momento, ya que todos los jugadores están en el clubhouse. Algunos están por aquí, mucha alegría. Vamos a ver qué podemos captar en este momento para todos ustedes. Alemão Hernández, el pitcher responsable de la victoria de esta noche. ¿Cómo te sientes? La verdad, sin palabras. Primeramente, agradecido con Dios, mi familia, por siempre darme ese apoyo y hacerme sentir que siempre cada esfuerzo que hace uno para, tú sabes, no es fácil, salir de casa, del país, dejar a mi familia, a mis hijas, a mi esposa. Y la verdad que nunca me imaginé que me dieran esa responsabilidad, ¿sabes? La verdad que, te digo, vuelvo a repetir, todo es gracias a Dios. Este mes es muy importante para mí. Como lo dije una vez, este mes, en este mes yo perdí a la persona más importante, la más importante es en mi vida, la que siempre me alentaba y lo que siempre me voy a llevar de ella. Es que un día le preguntaron, bueno, un tío, su hijo, hermano, mi papá le preguntó qué se sentía tener un hijo o un nieto, triunfador, luchador, y que pone ese ejemplo. La verdad que siempre lo tengo en mi mente, en mi corazón. Este, es un momento unificable. Jamás pensé en tenerlo tan temprana edad. Esta oportunidad, ese, cómo se puede decir, ese valor que me dieron aquí, que estoy muy agradecido, gracias a Licey, también a, wow. Es un momento que sé que empieza mi carrera, y simplemente, gracias, la verdad, gracias a ti también por la entrevista. Y, men, la verdad, no tengo palabras, es un momento inexplicable. Mucha emoción. Te vimos lanzarle bien a las estrellas con el uniforme de águilas, y vuelves a hacerlo de nuevo con el del Licey. Sí, claro, siempre mantener esa responsabilidad, en los colores que portes, siempre con respeto. Tú sabes que este deporte se juega con mucho respeto, mucho corazón, y siempre hago eso para dar lo mejor de mí, porque tú sabes, siempre en esto hay altas y bajas, y siempre entregar el 100%. Excelente. Bueno, pues te dejamos, porque sé que hay muchas emociones, tienes que ir a celebrar, y estas palabras, ¿quién te agradezco yo a ti? A tu joven carrera, campeón, y sacar este tiempecito para compartir con nosotros. No, muchas gracias a ti, este, te puedo decir ahorita, la verdad, muchas gracias por ti, por el espacio, Dios te bendiga. También a ti también. En tus proyectos que tengas, y gracias, y esto va a disfrutar. Adelante, Alemão Hernández, de Tigres del Licey.